Quiero decirles que este domingo, 10 de marzo, es el Día del Empleado de la Alimentación. Día del Empleado de la Alimentación. En realidad, ellos lo han celebrado con anticipación, pero nosotros desde aquí los queremos saludar especialmente. Así que, un saludo para Oscar, Lana, para, por supuesto, todos los muchachos allí, Enrique Ramallo, Daniel Bonadeo, Eugenio Zanabria, Ricardo Nassi, Cecilia Oliva, en fin, a todos el abrazo desde aquí. El lunes, como les decía, fue el feriado, pero el día, en realidad, el Día del Empleado de la Alimentación es el domingo, así que por eso estamos...